Dímelo, dímelo, mi gente. Muy bien, muy dura. Karol G sigue rompiendo. Billboard la pone como la mujer del año. Women of the Year, Karol G. Women in Music va a ser un evento celebrado por los Billboard, Latin Billboard. Este es marzo 6, si no me equivoco. Sí, muy bien ahí. Después de un año, mi gente, trabajando bien duro con momentos, incluyendo un álbum que hizo historia, llenando estadios, ganando su primer Grammy, Karol G ha sido nombrada la mujer del año de la revista Billboard. Karol G lo sube a su historia bien contenta. Wow, Women of the Year. You deserve that, Karol G. Aquí Karol G está viendo los frutos de su buen trabajo. Ella no para y ahora vuelve de gira. Recuerdo un tiempo, Shakira era la más influyente de Colombia. Es una ícono. Para mí, Karol G hoy en día es la bichota por una razón. Es la que representa. Colombia tiene que estar muy, muy orgulloso de Karol G. Nosotros también, los dominicanos, los latinos, tenemos que estar bien orgullosos de un artista como Karol G, que su música, su trabajo, habla por sí sola. Felicidades, Karol G. You deserve it.